Y ahora vamos todos a mover la colita La mueve el tigurón y la mueve la ballena La mueve el bocodrilo y Tarzana ahí en la selva Él la mueve mi perro para que le tire un hueso Y la mueve el pato donal cuando se mira al espejo Hay que mover la colita al ritmo de esta canción Para que se vayan las venas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se te va a poner manita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se te va a poner manita ¡Colazadora de navita! ¡Eso! ¡Eso! Ya esta noche te esperé bajo la lluvia dos horas Y doras como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Hace frío Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra No me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer Hace noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Cumbia, cumbia, cumbia Hasta las seis de la mañana Con la sonora dinamita Y te seguiré esperando Hasta que amanezca Ay, vida mía No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Amor mío que no hiciste Que no puedo formarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme Doy cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir La ra 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 Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descenso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo Un viaje en barco o velero, aunque no llegues primero Un caballito cerrero, que no corra por dinero Un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo Mira bien alrededor y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video